Trío de Oro, los hijos de Sergio Moya Molina, Vallenatos de Siembre Y esto se lo parrandea Moisés el Pollo y Parodi en San Juan Ay, yo me he puesto a pensar con mucha paciencia De que modo es que una mujer se controla Me parece que es malo tener una sola Mejor es tenerla sin competencia Ay, por eso me ven andando con una y otra morena Paso mi vida gozando y así no tengo problemas Ay, por eso me ven andando con una y otra morena Paso mi vida gozando y así no tengo problemas Y así no tengo problemas Paso mi vida gozando Ay, paso mi vida gozando y así no tengo problemas Bueno pues, lo digo Oye, como suena el trío de oro Y la competencia la tienen Mario Díaz, Lin Quiñones y Luis Pontantino Miñón en la Guajira Cuando un hombre tiene una mujer celosa Tiene que comportarse como ella quiere Si ella sabe que no tiene otras mujeres Entonces se pone más pretenciosa Pero si lo ve con otra Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Pero si lo ve con otra Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Y se pone más cariñosa Y se pone más cariñosa Ella por inteligencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Y que no se alinee pa' ver Carlos Arbé y Lombo Apoyando nuestro folclor Pa' que lo goce Mi compadre Miguel Mizar Martínez Y mi compadre Leonardo El Quebracho No tiene competencia La mujer que yo elija pa' ser mi amada Tiene que someterse a mis condiciones Y si acaso me viene con discusiones Yo tengo el secreto pa' dominarla Si llego de mañanita Y la encuentro de mal genio Le digo me voy de nuevo Y así la pongo mansita Si llego de mañanita Y la encuentro de mal genio Le digo me voy de nuevo Y así la pongo mansita Y así la pongo mansita Le digo me voy de nuevo Le digo me voy de nuevo Y así la pongo mansita Puedes jurarlo Ay, papá Neto y Odalis de la Cera Fieles seguidores Fieles seguidores